Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Me necesito aquí No puedo controlar, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay una razón por vivir Estoy enamorado por ti, pero perdí la mente De las poquitas conocían que jamás me volverá a pasar Estoy enamorado por ti, desesperada me sé No puedo controlar, si no tengo tus besos No puedo controlar, si no tengo tus besos No tengo pensado, no tengo tus besos No puedo controlar, si no tengo tus besos Siempre te estoy conmigo, en el barato Y ando mi voz sin mí Estoy enamorado por ti, pero perdí la mente De las poquitas conocían que jamás me volverá a pasar Estoy enamorado por ti, desesperada me sé No puedo controlar, si no tengo tus besos 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 Siempre te estoy conmigo, que me estará pasando, mirando mi cosita y mi amor. Y te lo perdí la mente, yo que tanto decía que jamás me lo quería pasar. Y te lo perdí la mente. Y te lo perdí la mente, yo que tanto decía que jamás me lo quería pasar. Y te lo perdí la mente, yo que tanto decía que jamás me lo quería pasar. Y te lo perdí la mente, yo que tanto decía que jamás me lo quería pasar. Y te lo perdí la mente, yo que tanto decía que jamás me lo quería pasar.